Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Carla Panini contesta a sus detractores y explica por qué desapareció de Instagram. Carla Panini, famosa por su personaje de Las Lavanderas, desmintió que haya cerrado su cuenta de Instagram por supuestamente no soportar el ciberbullying al que fue sometida tras viralizarse un meme que hace alusión al caso de infidelidad que vivió con Américo Garza, el entonces esposo de su amiga Carla Luna. La actriz explicó que ella no canceló su cuenta en dicha red social, que se trataba únicamente de un tema técnico por una configuración que le estaban realizando a su perfil. Mi cuenta de Instagram no está cerrada, no está bloqueada, yo no la cerré. No había visto esa nota, me la acaban de mandar. Hay muchas cosas de qué hablar que verdaderamente son importantes, no de mi cuenta de Instagram. Me están ayudando a la verificación, entonces me están configurando varias cosas. Panini descartó que huyera de los miles de detractores quienes no dejan de atacarla desde el año 2014, en el cual estalló el escándalo de que tenía una relación con el esposo de su compañera y mejor amiga, Carla Luna. Como si yo no supiera sobrellevar los insultos, tengo cinco años en eso, tengo maestría y doctorado para eso, señaló la comediante en un video publicado en su cuenta de Instagram. Veamos cosas que de verdad nos nutren, veamos cosas que de verdad interesan, tengamos paz, tengamos esperanza, tengamos fe, vamos a ponernos a orar, no a andar haciendo lío ni chisme, vamos a ponernos a hacer cosas más lindas. Si hice o no hice, bueno, ya pasó, resaltó Carla Panini. Cabe recordar que al poco tiempo de la pérdida de Carla Luna a consecuencia del cáncer que la aquejó durante varios años, Carla Panini se casó con Américo Garza, lo que desató aún más la furia de los fans de la recién fallecida. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.